vamos allá, vamos allá, vamos allá, comenzamos el programa, aquí estamos, miércoles, mitad de semana, nada que nada, hay chiquita ahí decorándose, claro, para ser linda para todos ustedes, no, porque usted tiene que hacer muchas vueltas para eso, ay, ah, poncho, te digo, me ayudó, yo no, usted es una mujer bella, nosotros estamos rodeados de mujeres bellas, para que sepa, Mabel, la doctora, la periodista cuando viene a veces, con su nalgón, eh, ajá, Nati no tiene el fundillo grande, tranquilo, tranquilo, que después no, Nati, después qué, que la ha respetado mucho a Nati, es una falta de respeto decir que una gente es voluminoso de tal parte del cuerpo, ah, pero venga, ahora, ahora, parece que es, es una epidemia que hay aquí en esta empresa, porque es una epidemia, en ese sentido, hay una antena, como la antena, a las otras cosas, yo no sé, yo miro de los hombros para arriba, saludos, buenas tardes, este es el show de Nelson, en este miércoles, ya es cuatro, estamos aquí en este día cuatro, no, para tu día más rápido, eh, sí, sí, ay, sí, señores, pero que vamos a estar cenando en Navidad, ya en pocos días, y vamos a estar con eso, yo quiero hacer una noche de Navidad, un día de esto, sí, sí, tranquilo, no sé Navidad, el arroz como se usa en Navidad, la mozana, la uva, usted va, usted va a adelantar la Navidad como hizo Maduro en Venezuela, que por decreto es el día uno de octubre, usted va a decretar un día, Maduro decretó el adelanto de la Navidad, sí, entonces, él va a decretar un día de tu casa la Navidad, lo que pasa es que también es un manejo populista, para, para apaciguar a la gente, tú me habías comentado a la gente ahí aplaudiendo como focas, seguidores y séquitos, porque eso es, es una estrategia, no es solo loco, es una estrategia populista, para apaciguar a la gente. Porque él tiene estrategias de todo el mundo, claro, claro, él tiene el apoyo, exactamente, de Putin, de organismos internacionales, y eso lo hace sentir a él fuerte, es decir que en unos días estamos como en Venezuela también. Por ejemplo, él está apaciguando el tema de los aviones, apaciguando, para que los venezolanos no le pregunten, ven acá, tú tienes un avión, nosotros estamos aquí muriéndonos de la pobreza y del hambre, y en República Dominicana, Estados Unidos más bien, dice que tú tienes dos aviones, no uno solo, dos, dos aviones, ¿cómo es? Explica, Maduro, eso es para que la gente, entonces, ¿y a quién le, a algunos venezolanos que todavía lo siguen y que creen en él? Porque hay muchos que todavía creen en él. En el sistema de él. Sí, claro. El sistema populista ahí de Chávez y Chaviza también. Entonces, que explique, ¿cómo es que un país hundiéndose en la pobreza, con el respeto, pero por el sistema es que se está hundiendo? Entonces, un tipo tiene aviones, no uno. Entonces, eso se va a poner. Pero a la presidencia le corresponde tener su avión. Su avión. No, pero no está registrado, ni siquiera por el poder. No debería, un país pobre no debería tener avión. Ya, es otra cosa. Pero no está registrado, ni siquiera. Ahí no tiene aviones, nada de eso. No, no, no. En México tenía uno y Andrés Manuel López Obrador lo rifó. Ese tipo de México es duro, ¿eh? Es duro. Sí. Y ha sido coherente. Tendrá sus matices y sus cosas, que a muchos no quizás, pero ha sido coherente por lo menos. Él dijo, no, espérate, el gobierno no necesita. Aquí hay demasiada pobreza, demasiadas situaciones. Vamos a rifar. López Obrador también es uno de los presidentes que tiene ese contacto con el público. Es una chicha, porque un avión lo tiene cualquier país. Sí, sí. Pero ¿cuánto cuesta mantenerlo? No es solamente el precio del avión. Mantenerlo, sostenerlo. Y al final... ¿Usted nunca ha tenido un avión? A veces cuesta mantenerlo, entonces por eso prefiero no. Entonces, el presidente de la república... O sea, yo pensaba que tú iba a decir que no. No, porque cuesta. ¿Tú nunca ha tenido un avión? ¿Tú ves? No, porque costaría mantenerlo. Yo juraba que tú iba a decir que no. Porque costaría mantenerlo. Entonces, ahora, usted ha tenido. Exacto. ¿Usted ha tenido? No, como él dijo que sí. Ah, usted tiene aviones. Ok. ¿Loli? Ey, ¿qué pasa? Te respeto. El presidente, hablando de aviones, el presidente de la república, salió en un vuelo comercial. Sí. Tranquilito, igual que todo el mundo. De populismo. Sí, porque realmente a Luis Abinader no le luce andar en un vuelo comercial. Bueno. Porque tiene a disposición aviones privados y él lo sabe. Pero a Luis le gusta también ese contacto. Que llame Gonzalo, Gonzalo la facilita uno. Sí. Ay, sí, Gonzalo es dueño de aviones. No, pero... Conoce mucho de aviones, Gonzalo. Él prefiere... Demasiado. Sí. Él tiene muchos. Y anda buscando. Anda buscando más. Más aviones. Como tú sabes. Pero que él tiene bastantes. A sorpresa, a sorpresa. Él tiene bastantes. Ahora... Miren, hablando de eso, es uno tipo con un corazón ya. Sí. Sí. Gonzalo, sí. Gonzalo es tan bacano que se ha salido de la política. Qué bueno. Bueno. Sí. Le quedó... O sea, él le quedó grande a la política dominicana. Por poco pierde a su familia. Que es lo más grande. Que no quería que él estuviera en eso. No, no. Los amigos y la familia de él no aceptaban eso. Un própero empresario. Sí. Y reconocido y respetado empresario. Y los amigos más cercanos fueron los primeros que los traicionaron. Ay, sí. Pero hay otros que dicen que los traicionaron también y por eso se renunciaron. El que quiera ver y saber más, que ponga Politequiando de Manuel Lozuna, donde hacemos referencia a tales fines como engañaron a Gonzalo en las elecciones que él fue candidato a presidente. Te dio sus declaraciones. Entrevista a Nelson Javier en Politequiando. Búsquelo ahí. Con Manuel Lozuna. Esta semana nos la robamos en todos los sitios. Mucho view, mucho view, mucho view. Mucho view. Mucho view. Aquí y afuera. O sea, ¿cómo aquí y afuera? ¿Cómo eso? Aquí en la plataforma. Y también usted que visitó. Ustedes hablan a veces que yo no lo entiendo. Yo soy hombre viejo. Aquí y afuera. ¿Qué usted entendió? Afuera. Le voy a preguntar. Ahora, el que está afuera, voy a jalarlo así. El que está afuera es Marino Collante. Ay, sí. ¿Cómo así que tal? Salió del PLD. Afuera no fuera. Sí, se renunció ahora mismo, depende del contexto, pero salió del PLD. Sí. Se renunció el ex candidato a senador por la provincia de Santiago por el PLD. Qué pena. Marino Collante renunció del partido. Marino, que tenía 35 años ya en la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿35 años? Sí, 35 años. ¿Sí, verdad? Sí. O en la política, vaya bien. En la organización política. Así mismo, textualmente. No, porque Marino viene del partido reformista. Él viene del reformista. Tras más de 35 años de permanencia a la organización política por no recibir el respaldo ofrecido. Puede que tenga más tiempo en la política, más tiempo en la política. Pero él dijo a la organización política. 35 años en el PLD y más tiempo en la política. Lo que pasa es que él renuncia del PLD y menciona los 35 años del PLD. Pero sí, tendría más tiempo en la política. Textualmente en su carta. Y bueno, como usted dice, él venía de otro partido. Fue diputado, fue legislador por 24 años. Y recientemente era el candidato a senador de la provincia de Santiago. Pero él fue diputado por el Partido Reformista. Sí. Y por el PLD también. Y por el PLD. En una alianza con el PLD. Pero la cabeza del Partido Reformista. Ah, bueno. Entonces no tiene 35 años en el PLD. Él mismo se confundió. Aunque no es raro. No es raro porque... Cuidado, cuidado, señorita. Porque lo que sabemos es que... Y lo que vimos también en el pasado proceso es que a veces Marino tiene laxos mentales. Y puede que... Tuvo, tuvo su par de cositas ahí. Y ahí está la carta, textualmente lo dice. Quiero una producción. Por lo que me permita dos minutos aproximadamente para yo expresar algo. El gran amigo, distinguido amigo y respetado amigo, Marino Cullante, cayó en una trampa. Él no debió aceptar ser el candidato a senador del PLD. No, no. Tenía dos razones en contra. Demósteres Martínez estaba por encima de todos los candidatos a senador en expectativa de criterio. Y el candidato del gobierno tenía todo el dinero y a sabienda que el gobierno se iba a echar encima, ese muñeco. Hay que sepa. Entonces, bien. El candidato presidencial del PLD fue el distinguido Abel Martínez. Sacó un 10%. Imagínense ustedes, si Abel Martínez, Abel Martínez sacó un 10% siendo el alcalde en dos periodos de la ciudad. Sí. Y candidato a la presidencia. ¿Qué se espera que saque el candidato a senador? Esa es una. Los debates que fueron televisados no le dieron la posición meritoria a Marino. Por el contrario, su facultad se vio en desequilibrio, lamentablemente. No se vio con la aceptación y la fórmula perfecta de tener criterio para ser el senador de Santiago. Creo que no se preparó para eso o no lo prepararon para tales fines. Marino es un excelente comerciante. Un productor de dinero 100% en el área de la construcción. ¿Qué debe hacer Don Marino? Dedicarle tiempo a eso. A su familia. A su salud. Y a su salud. Sobre todo. Porque mantengo la idea de que lo respeto y es un excelente caballero. Un excelente caballero prestado a la suciedad, no sociedad, suciedad de la política nacional. Muy respetuoso siempre. Muy respetuoso siempre. Marino no busca nada ahí. Que se salga de ahí. Lo hizo bien. Lo tenía que hacer mucho antes. Es más, él no debió aceptar después del proceso ser, seguir siendo el candidato a senador. Y tanto la fuerza del pueblo como el PLD maltrataron la candidatura de Demóstenes Martínez. Porque Demóstenes Martínez todavía la gente habla que debe ser el senador de Santiago. Ay, sí. Por su criterio. Altas expectativas. ¿Verdad que sí? Claro. Todas las expectativas. Sí. A sabiendas de que el gobierno cargó como niñeco el actual senador. Doctor Daniel Rivera. Totalmente hepático. Todo en el PRM querían a la distinguida Rosa Santos. Rosa Santos. Sí. Ella misma lo manifestó que quería también. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, no sé de qué manera, porque el político tiene en la sangre ese ADN. ¿Cómo así? Que siempre quiere ser político. Quiere más. Quiere más. Siempre quiere estar en la brasa. Aunque yo entiendo que a lo mejor Marino iría a otro partido. Entiendo que sí. Entiendo que sí. Tiene que hacer algún acercamiento con otra organización política. Posiblemente, aunque como usted dice, debería dedicarse a sus negocios, a su familia, a su salud. Fue diputado en varias ocasiones. Y él, para aclarar, lo que indica es que tiene una amistad de 35 años con Danilo. ¿Con Danilo? Ahí es lo que él dice. Amistad. ¿Por qué pertenece al PLD? No, no, no. Fue una amistad de 35 años con Danilo. Y que para no romper esa amistad, para no romper esa amistad, entonces ahí, sí, ahí en ese momento. Pero Marino tuvo de 2-0. ¿Cómo así? Porque también la candidata de él perdió. Él era número 2 como candidata a diputada. ¿Cuál era de él? Genao, ¿qué le llamas? Sí, Hilda Genao. Ah, Hilda. Hilda Genao, pues. Del PLD. Esa diputación, esa mujer candidata, esa candidatura. Sí, pero no solo de Marino, el PLD perdió mucho. No, 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 es que no solo fue Marino. Lo que quiero decir, entiendo que Marino de 2-2. Esa candidata de Marino, ¿qué es lo que tú quieres decir? Lo que quiero decir es que el PLD perdió muchos. Muchos en el país entero. Todos. Todos. ¿Y en el Senado ninguno? No tiene senador. No tienen. Tiene pocos diputados. Muy pocos diputados. Exacto. Entonces. ¿Y qué sal del diablo fue que le cayó el PLD? Bueno, tiene varios nombres esa sal, sí. Tiene varios nombres, tiene esa sal. Tenga cuenta. ¿Tiene nombres? No, no quiero buscar problemas con nadie. Yo no quiero buscar problemas con nadie. Ah, pero es que hay nombres. Hay nombres. Pero él que lo va a decir. Ahí hay ministros. Es él que lo va a decir. Ahí hay exministros, hay ministros, hay exministros que se chuparon el PLD y que no hicieron nada a favor del PLD. Ahí hubo candidatos presenciales o precandidatos también que se absorbieron el PLD pensando que el PLD iba a quedar en la presidencia hasta el 2044, como había dicho en un momento Leonel. Pero tú me eso. No, pero que pensaron y no hicieron nada a favor del pueblo, solamente fue chupa aquí, chupa aquí, chupa aquí, chupa aquí, como dice usted, chupa y chupa y chupa y chupa. Bueno. Entonces, después, al final, ay, pero no fuimos del poder. Y todavía, todavía, hasta hace un año y pico, no se lo creían. No, no. Ellos no creían que estaban por el poder. Y tampoco ahora mismo han asumido una oposición responsable. O sea, ellos no tienen ni siquiera idea cómo ser oposición. Y no tienen fuerza. Ni siquiera. Usted peleó abajo. Bueno, yo ahora practico un deporte. ¿Cómo? Que se llama boxing, boxeo. ¿Y eso peleó abajo? Algunos tiros, sí. ¿Y es más fácil o más difícil? Es más difícil. A ti le están buscando que pregunte, que tú pregunte con tu maldición. Las preguntas no son malas. Las respuestas es el problema. ¿Usted va a traer qué? Videos. Está bien. Videos, claro, para que la gente sepa. ¿Pero su triple K con tu... No, no, no. No para nada. Pero siempre con el mismo, con el mismo peleas o peleas con varios. Porque yo lo subo yo misma. ¿Peleas con el mismo o con varios? Solo tengo un entrenador. Ah, ok, ok. Está bien. O sea, un entrenador yo tengo. No, no, pregunto porque hay variación. Siempre con el mismo. Hay variación a veces. Eso es porque se me asignó a mí. A veces es bueno variar porque así se aprende. No, no, no. Eso es en caso suyo. Exacto. Que tiene el atleta, que tiene aquí. Yo soy fiel a mi entrenador. No, no, no. Porque yo estamos hablando de entrenamiento, ¿verdad? Pero usted está hablando en eso. De entrenamiento. En variar de entrenadores. De entrenamiento. Es que usted está así. ¿Así cómo? Sí. Es solo. Por usted querer buscar entrenadores aquí. Y hay veces que lo veo yo a las 10 de la noche solo entrenando. Sí. Sí, sí. ¿Solo? Porque a veces no me aguantan el horario. Entonces, yo digo, bueno, porque tengo que irme. Ah, no. Que yo no voy. A veces no. Es una palabra muy fuerte ahí. No, por el horario. Ay. Hay veces que voy en horarios muy nocturnos, muy poco tarde, a veces más temprano. Y estás solo porque está cambiando de entrenador. Voy depende de la disponibilidad. Entonces, a veces puedo entrenar. Yo no tengo entrenadores. Yo lo que tengo es una efemera. Bueno, porque usted no se ejercita. Si usted se ejercitara, si usted se ejercitara, tú hubiera entrenador. Vuelvo a Marino Callante. Nos vamos a llevar a STI Boxing para que entrene. A mí no me llamo. Sea arriba, abajo. Yo con usted no voy a ningún sitio. Nos vamos a ir todos. Aquí hasta Mabel nos vamos a llevar. Yo voy a salir con Mabel. Mabel. A cuidarla. A Mabel nos vamos a llevar. Todos los tigres se la quieren comer viva. ¿Y con ella? Mire, Marino. Quédese en su casa tranquilo. No se metan en política ahora. Se lo hizo un amigo suyo. No se metan ahora en política. Porque si usted se va para el gobierno, usted no va a buscar nada. Usted tiene de todo. Por mucho. Y en la fuerza del pueblo, que ya están haciendo tus conjeturas. De que quizás la gente lo quiere. Una ofertica. Ofertas y demás. La fuerza del pueblo debe saber lo que quiere. ¿Y esa dónde va? Sí. ¿Están perdidos ellos? ¿Están perdidos? No, pero deben de enfocarse en el que la gente quiere. Ok. Omar Fernández. Me encanta. Ya, así declarado. Es que ojalá yo que el hijo mío tenga una posición de mayor respeto, de mayor relevancia que yo. En su momento. El único que quiere estar por debajo de alguien es el papá y ese es el hijo. Bueno, sí, eso es cierto, eso es cierto. ¿Tú quieres que tu hijo termine siendo por encima de ti en todo? Por encima, lo que sea. Yo entiendo que Leónel Fernández, mi amigo. Debe dejarle. La política debe sentarla en un sitio y tener una apertura a Omar Fernández. Usted está diciendo algo comprometedor con su amigo Leónel Fernández a estas alturas. ¿Qué hacen los amigos? Aconsejar. ¿Qué se está haciendo él con su amigo Leónel Fernández? Venga, que mire ese 30% es tuyo mío. Le di forma, fui presidente tres veces, presidencié un partido, ahora te toca a ti darle palabra. Es que, es que mira, si existe una cosa en el mundo real, es cuando el pueblo quiere algo. Hay gente que quiso votar por Omar y no pudo. En la Romana, en San Diego, en San Pedro y en Guay. Yo quise votar por Omar. Oh. Después, bueno, después no, pero quería votar por Omar porque ya yo sabía que no podía, bueno, por las condiciones. Porque, sí, yo creo que era ahí. Sí, sí. No, pero es que yo no podía votar por Omar si yo vivo en Santiago. Entonces, tranquila. Yo quisiera que eso, eso lo estén mirando. Todo el mundo. Lo está mirando todo el mundo. Y cuando esté peleando allá, te diga, dile a Omar que venga ahora. No, pero lo importante es que yo creo que, yo creo, estoy tratando de sacar, yo creo mucho en el relevo. Creo que yo no he dicho nada que no sepa el público de aquí. Yo creo que el relevo es bueno. Yo creo que el relevo es importante. Y entiendo, yo entiendo que sí, que orgánicamente el presidente del partido Fuerza del Pueblo va a seguir como presidente y va a decir, ok, yo no voy como candidato, elíjanse entre ustedes, obviamente el elegido va a seguir. No, no, mire, 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 mire. La Fuerza del Pueblo tiene que hacer una renovación de criterio y voluntad. Pero depende de Lionel. Principalmente. Y sobre todas las cosas, un grupo de vivos y chivatos y mala gente que está al lado de Lionel tiene que sacarlo de su lado. Pero esos quieren ser presidentes también. Tengo la información de que esos quieren ser presidenciables para el 2018. De todos los políticos del país, la visión real después de Luis para ser presidente le llaman Omar Fernández. Omar está bien, Omar está muy bien, muy bien. No sé, no sé por qué. Y permíteme decirle, todavía no se conoce un criterio presidencial que tenga Omar. O sea, que él le diga, cuando yo sea presidencial de Baceto, no se conoce nada de eso. No, no, no. No, porque él tiene manejo. Única y exclusivamente la figura de él. El tipo se maneja, se maneja. La figura de él. Y cuando se le pregunte a Luis qué opina de Omar Fernández, ¿qué va a decir? No puede decir nada. Cuando se le pregunte a quien sea de Omar Fernández, ¿qué puede decir? Nadie puede decir nada. Nadie puede decir nada. Nadie. Entonces, un tipo con cero tasa de rechazo y que se le manda a los problemas, que tiene una visión y un criterio firme para lo que la gente quiere, que está esperando una revolución de criterio, de moralidad, de privilegio, ¿entiendes? Y sangre nueva. Nelson Javier. Ten cuenta. Nicole, yo le voy a decir algo. No, no, sencillo. Lleve a un grupo de personas, jóvenes, adultos, al Senado. Vamos a tomarte fotos con los senadores. ¿Con quién es que se van a tomar la foto? Con Omar. Con Omar. Y esto que estamos diciendo, no lo estamos diciendo por promoción, porque Omar pagó, porque Omar, no, no. Bueno, la realidad, y no se enorgullece, porque no ha tenido una tasa de rechazo más que el matiz de su ascendencia luego. Entonces, cuando tú buscas joven y tú ves muchísimos de otros partidos. Sí, claro. Que reconocen, que reconocen la grandeza de Omar. Vamos a aprovechar, pero déjame tomarme el selfie aquí. Aprovecha ahora. A conocer al presidente. Aprovecha ahora. Ahí sale, déjame verla. Aprovecha ahora. Ven, Omar, vamos a tomar nuestro selfie, no, de este lado. Ahí, con Omar. Ay, Dios mío. Tú, cuando con un hombre te pones loco. No, 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 no. Imagínense, te te ha pasado. No, no, Omar está bien. Omar está bien. Tú lo cuentas, ponte por esto, con un hombre, ponte aquí. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Omar. Y además, ¿eh, eh? Se puso peor que yo, peor que yo. Obligado, porque contigo aprendí. O sea, yo de ti aprendí. No, no, no. Con el email, no, no. Omar. Ay, qué, 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 qué es esto. Es verdad, es verdad. Me pasé, me pasé. Me obligado. Javier, Javier, se te notó. ¿Cuándo? Que se me notó. Se te notó. Que tú no puedes demostrarle a un hombre que te gusta. No, 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 no. No. Pues yo demuestro, y cuando entreviste a Omar, que lo voy a entrevistar en algún momento. Ah, pues tiene que demostrarlo. Le voy a demostrar el aprecio y el respeto que tengo como político. ¿Quieres tirar un beso ahora? No. ¿Quieres tirar un beso ahora? Ayer le tiré uno a Casey. Un beso a Casey. Ah, sí, que lo vio a Casey. No, pero Omar, Omar está bien. Omar está bien. ¿Qué pasa? Y como que Omar está bien. Ahora, que siga bien, él tiene un compromiso. Él tiene un compromiso. Yo no tengo nada que hablar, porque todo lo que yo iba a decir de Omar. No, no, no. No, no, no. Usted no, porque usted está entregado. Usted es lo que tiene el problema con eso. ¿Por qué? Si va al congreso, si va al congreso. No llega la suerte ya. ¿Y qué es lo que te pasa, Javier? ¿Y qué es lo que te pasa, Javier? ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Por qué es esto? No nos podemos ir ya. Que para mí eso es rombo que tú tienes. Para mí eso es rombo. Javier, tú saliste al aire, ¿verdad? Con eso. No. ¿Por qué? Gracias por ver el video.